La conductora de Televisa está más bella que nunca, según sus fans Andrea Legarreta siempre bella. Foto, Getty Images Andrea Legarreta es una de las mujeres más guapas de la televisión en México. Día a día los televidentes despiertan con su belleza y sentido del humor al sintonizar el programa, hoy, de Televisa. La bella conductora mantiene su forma haciendo ejercicio combinada de una dieta saludable. Recientemente, Legarreta ha usado sus redes sociales para compartir los atuendos que usa durante el matutino y hoy no fue la excepción. La esposa del integrante de Timbiriche, Eric Rubin, lució un vestido de seda muy elegante que la hacía radiar su energía positiva. Sus fans notaron toda esa luz y de inmediato reaccionaron en Instagram. Divino el vestido, escribió un fan. Hermosa tela, pero mucho más tus piernas, otro seguidor Picarón comentó. Tú haces hermoso a todo vestido que te pongas, expresó otro admirador. Te felicito, los vestidos que has sacado en estos últimos días están hermosos. También se pudo leer entre los comentarios. Adiós. Adiós.